De los bichos que alimento Habrá quien muera conmigo Para así hablar del entierro De los ojos que han venido De tiempo desperdiciado Dainando el tiempo perdido Irrelado de esas huellas Que no se borran camino ¡Oh, camino! Los bichos que alimento Andan pasando hambre Hace tiempo que no tengo Nada de nada que darle Se están quedando en la llanta Tan enjuntos como el aire Apenas se levantan Se me espantan con mirarle Los bichos que alimento Los parieron temporales Los bichos que alimento Me dicen que los despido Dicen que no soy atento Dicen que no soy el mismo Dicen que no les divierto Dicen que no soy el mismo Dicen que no soy el mismo Dicen que no soy el mismo Y yo pienso ¿Para qué coño están conmigo? Los bichos que alimento No saben dónde me he ido Las arenas del desierto, borran las huellas camino A los dichos que alimento, aún les tengo cariño Manorriño con el viento, si borra huellas camino Manorriño con el viento, si borra huellas camino Manorriño con el viento, si borra huellas camino Un plan para irme conmigo Y con mi onda de luz, lanzarnos hacia el olvido Y brindar a cada uno, con viejos licor de humo Por el ruido, los dichos que alimento Temen que me haya perdido Las arenas del desierto, borran las huellas camino Y ya no hay peros que valgan, que os han creído mis bichos Manorriño con el agua, si borra huellas camino Son un montón, son un montón, los dichos que alimento Son un montón, son un montón Los dichos que alimento